Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual. En esta clase o en este tutorial vamos a aprender a utilizar y a configurar este tipo de consolas para trabajar en un ambiente de músicos, de show en vivo, donde podés estar monitoreando y a la vez estar mezclando un poquito tu señal de auricular. Muy bien, entonces ¿cuál es la situación? ¿Sos baterista? ¿Sos tecladista? ¿Sos guitarrista? ¿Sos bajista? ¿Sos algún músico que no se está moviendo por el escenario, que tiene un lugar fijo en el escenario y que trabaja con auriculares, con in-ears o inclusive si trabajara con un monitoreo de piso? Estas son opciones que te pueden llegar a ser de mucha utilidad. Tengo acá el modelo Z i8 y Z i10 de Allen & Heath. Básicamente son lo mismo, pero este obviamente tiene más entradas. Tiene un auxiliar, que este no tiene auxiliar. Y tiene algunas configuraciones más también para hacer por este lado. Pero en general esas son las grandes diferencias entre esta y este otro modelo. La diferencia va a depender de qué vas a hacer. Si vos sos un músico, con esta te alcanza y te sobra. ¿Por qué? Vas a poder ingresar tu mezcla que te está mandando tu ingeniero de monitores para que escuches todo. Y a la vez acá vas a poder ingresar dos señales estéreos que pueden ser un teclado. Puede ser un octapad, una caja de percusión, un SPD. Puede ser alguno de estos instrumentos que estén trabajando en estéreo y con línea balanceada o desbalanceada que hace todas las dos. También tiene la opción de un puerto USB, con lo cual vos podrías estar grabando lo que estás escuchando, lo que estás mezclando. Y también podrías estar reproduciendo algo de la computadora, ya sea una secuencia, ya sea un clic, algo por el estilo. También lo podrías estar conectando a este puerto USB y transmitiendo a tu mezcla de In-Ear. Hagamos el ejemplo si sos un tecladista. Va a llegar por este lado tu L y R, no sé si estoy conectando bien, sí. Tu L y R que te manda tu ingeniero de monitores. Esta señal, bueno, para darle la preamplificación correcta, vas a tener que apretar este botón de solo, que tiene un auricular. Lo vimos en un video anterior, te recomiendo que lo veas para entender toda la consola, que ahí es donde expliqué un poco más de esto. Vas a presionar este botón y en el vúmetro vas a ver reflejada la señal que te está llegando. Siempre trata de trabajar en el cero de B análogo. Acá estoy, me falta un poquitito, entonces le voy a dar un poquitito hasta que lleguemos justo antes de que los LEDs amarillos empiecen a prenderse. Justo ahí. Voy a hacer lo mismo con el otro canal, porque obviamente son los dos canales iguales, entonces debería, ya tendría que ver acá que estén iguales. Y también voy a corroborar acá, por ejemplo, esta. Ahí, prácticamente con el pote abajo estoy con la ganancia correcta. Pero no siempre usen el pote abajo, úsenlo nada más si la ganancia es suficientemente fuerte para llegar a cero sola. Si no, no lo trabajen a cero, porque estarían muy cerca del piso de ruido. Muy bien, soltamos este canal. Y ya no tenemos nada en este punto. Bien, pero ya tenemos ingresando nuestra señal que nos está mandando nuestro ingeniero de monitores. Nosotros tenemos nuestros auriculares. Acá tengo unos creado la app. R. Lo voy a poner así. ¿Y qué va a pasar? Te recomiendo mucho que mires el video anterior donde explico toda la consola. Pero en este potenciómetro nosotros tenemos el control de volumen. Vos vas a estar monitoreando la señal desde la salida de auricular, que es esta. Que está acá. Arrancá con el control de volumen bajo. Si soleás, vas a poder escuchar eso que estás soleando en tu auricular. Bien, pero ¿qué pasa? Vos no podés empezar a apretar todos los canales para escuchar eso en el auricular. No sería la forma correcta porque de esa manera, sí, tu único control de volumen sería el preamplificador. Pero el preamplificador no se debe tocar después de que nosotros ajustamos nuestra estructura de ganancia a cero. Entonces, apretar esto es solamente para escuchar lo que se está llegando, para corroborar cierta información y para ajustar el preamplificador. Nada más. Una vez que hicimos eso, nosotros vamos a monitorizar lo que está pasando en nuestro master LIR. Y vamos a tener un doble control de volumen, digamos. Aunque este master debería estar siempre a cero para que vos en el vúmetro estés corroborando que la señal no se esté pasando mucho o no esté clipeando, por ejemplo, a rojo. Porque te va a sonar todo saturado. Entonces, vos mismo deberías estar corroborando toda esa información también. Entonces, te recomiendo que este fader, si bien vas a poder utilizarlo como un control de volumen, te aconsejo que no lo uses. Te aconsejo que lo dejes a cero, que puedas corroborar que tus vúmetros están en verde, en naranjita y nunca en rojo. Y que, si querés escuchar más o menos, simplemente con el control de volumen del auricular, vos regules eso. Estos auriculares son abiertos, así que posiblemente estén escuchando la música. No es que esté tan fuerte, sino que son abiertos. Entonces, bien, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, un pasito que vamos a volver un poco. Bueno, acá tenía un low cut presionado, activado. Ustedes no tienen que tener nada. Lo tienen que tener posiblemente, idealmente, la ecualización plana. Si necesitan, que creen, que consideran, que necesitan o que les gustaría escuchar más graves o más agudos, pueden ecualizar ambas señales. Por igual, obviamente, porque es una entrada estéreo. Si vos estuvieras monitorizando tu señal en mono, si tu mezcla es mono, bueno, estarías usando solamente uno y solamente estarías usando un canal. En este caso estamos usando un estéreo porque es la mejor opción. Te da más espacialidad, te vas a sentir más cómodo cuando estés trabajando con auriculares más si son in-ears. Y entonces lo que vamos a hacer es panear. Como este es L y este es R, yo necesito panear esto. Entonces lo vamos a abrir para que cuando escuchemos nuestra mezcla, escuchemos cada cual por su lado. Si yo subo este, lo estoy escuchando en mi lado L. Estoy escuchando en mi lado L. Y si subo este, estoy escuchando en mi lado R. Eso es lo que tiene que pasar para que vos mantengas el estéreo de la mezcla que te están mandando. Bien, los voy a dejar por acá. Siempre chequeando acá. Si me voy al cero de la consola, no es en el medio, sino que es un poquito más adelante. Ahí estamos bien. Ya con nuestro estéreo paneado. Y después tenemos estas dos entradas. Trabajan en conjunto. Yo podría estar metiendo el teclado. De esta manera, mi lado L y R del teclado. Lo meto acá y tengo un control independiente de esto. Entonces, ¿en qué caso podrías aplicar esto cuando vos de repente tenés dos teclados, los conectas a los dos. El otro lo conectas acá al lado, tenés ecualización independiente. Un control de balance si tuvieras algún inconveniente de señal. Ojalá que no. Y control independiente para escuchar tu monitoreo de cada uno de los teclados y de tu mezcla general. Entonces, ¿en ese caso qué podrías hacer? Decirle a tu ingeniero. Ey, soy tecladista, tengo dos teclados. No me mandes los teclados por mi mezcla. Mandame toda la banda. Vos regulás el nivel de toda la banda que quieras escuchar. Y en los otros dos, vos vas a regular el nivel de cada uno de tus teclados. Para que puedas estar cambiando el volumen. Porque lo que hacen normalmente es cuando sienten que necesitan más o menos. Le suben o le bajan a su teclado, al control de volumen. Pero eso altera la mezcla de todos los músicos y también la mezcla de sala. Lo que está pasando en sala. Entonces, esa no es una buena práctica. Ustedes tienen que tener un control independiente que en este caso debería ser este. Pero, ¿qué pasa? Si vos llegas acá con tus teclados. Necesitas tener una Y. Necesitas mandarle también tu teclado a la consola de los ingenieros de sonido. Para que ellos tengan su control independiente. Para que ellos tengan tu señal. Porque si vos mandas directamente tu señal del teclado a tu consola. Y no la mandas a los ingenieros. Obviamente el resto de la banda no va a tener teclados. Entonces, deberías mandar tu teclado de arriba, por ejemplo. A la consola. Pero también a la consola de audio de la banda. Tu teclado de abajo, lo mismo. A esta consola, pero también una señal dividida, compartida. De la misma señal a la consola de monitores. Y la consola de la sala. En caso tuvieran dos ingenieros. De esa manera, vos podrías tener tu control independiente. Y poder jugar cuando necesitas más de un teclado. O cuando necesitas menos de otro teclado. En tu monitoreo. Lo regulás vos mismo. Para que puedas tener de repente más control. Y te sientas de repente más cómodo tocando con eso. Ah, que de repente querés menos banda. Listo, le bajás a los dos canales de banda. Y tenés menos nivel de la banda. Y podés jugar un poquito más con todo lo que está pasando. El puerto USB te puede servir si vos, por ejemplo, querés grabarte el show. Estás tocando la batería. Y tenés una GoPro. Podés estar conectando por USB a tu computadora. Y grabando el estéreo. O sea, tu mezcla general. Puede ser pre o post fader del máster. O puede ser que estés grabando solamente estos dos, estas dos entradas únicamente. Si vos de repente solamente tenés tus dos entradas que te manda todo el ingeniero de monitores. Podrías grabar tu L y R en la computadora. Para después subirlo a tus redes sociales pegándoselo al video. Y teniendo el audio grabado acá mismo, ¿no? Supongamos el caso de que sos el tecladista y querés grabar. Y tenés conectado esta conexión de Y. Donde mandas tu teclado tanto a la consola de monitores. Pero también a tu consola propia para tener tu control independiente. En ese caso, si vos presionas este botón y grabas solamente estos dos canales. No vas a estar grabando tus teclados. Entonces, esa no es la opción para que vos uses. Pues la opción que vas a tener que usar es una de las otras dos. O teniendo desactivado estos dos botones. Y pudiendo grabar tu L y R post fader. Es decir, que si vos tocas este control. Eso se va a alterar en tu grabación. O presionando este botón de abajo. Que lo que va a hacer es grabar pre-fader. Y que no va a importar el nivel de este control. Sino que va a importar los niveles de cada uno de los canales en la mezcla general. De esa manera, también podrías grabar con tu GoPro el show. Y poder tener tu mezcla L y R. Pero con la mezcla que vos hiciste. Desde tu consola a tu computadora. ¿Qué más? Bueno, después para finalizar. Acá también tenés salidas, ¿no? Esta es otra posibilidad de que vos puedas grabar esto mismo que está pasando como músico. Llevando una interfaz de audio. Conectando, saliendo. Conectando la interfaz a las entradas. Y grabando de esa interfaz. Pero ese es un paso extra que no tendría mucho sentido. Teniendo la opción de USB de grabación acá. También podrías estar, si sos baterista. Podrías estar reproduciendo desde tu celular o desde un iPad. Conectando por el USB el clic. Entonces podrías tener control independiente del clic. En caso de que vos, como baterista, lleves el clic. Pero que todo el resto de la banda no lo escuche. Si todo el resto de la banda lo tiene que escuchar. Volvemos al ejemplo del teclado. Esa señal tiene que estar dividida. Tiene que ir tanto a mesa de monitores como a tu consola. Pero bueno, en definitiva. Tanto esta como esta. Esta es un poco más completa. Ya tenés una señal de auxiliar en mono. Más que nada, por ahí te serviría este formato. Si necesitas más entradas. Si necesitas más entradas, entonces esta es la ideal. Hace exactamente lo mismo que esta. Pero con un poco más de funciones. Y más canales de entrada. También es muy liviana. Las dos son muy livianas. O sea que está buenísimo. Y es el Energeed. Que es una marca muy buena de siempre. Y se ve que es robusto. Este ha sido el video tutorial orientado para músicos. Para que puedan trabajar de una manera más cómoda. Y también más profesional. Teniendo en cuenta todas las precauciones que estuvimos viendo. Pero bueno, sin más. Eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Y te invito a que lo compartas. A que te suscribas a mi canal. Que prendas la campanita. Así te aviso. Todos los lunes estoy subiendo nuevos videos. Y también van a poder seguir por mis redes sociales. Tanto por Instagram como por Facebook. Aparezco como León Sonido Virtual. Y sin más. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!